La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación te invitan a vivir la novena de Navidad. Oración inicial para todos los días. Quiero llegar a Belén, Señor, porque allí me esperas. Quiero darme cuenta de que Tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito de la fragancia tierna de Tu amor, de manera que yo pueda ser también un partido para el mundo. Llévame sobre tus hombros, buen pastor, amado por Ti, yo también podré ser capaz de amar a mis hermanos y hermanas y llevarlos de la mano. Entonces será Navidad, cuando pueda decirte, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Amén. Sexto día. La Sagrada Familia. La auténtica misión de la familia. Lucas 2, versículo 1 al 5. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba en cinta. La crisis que estamos viviendo nos afecta a todos. Por eso, juntos hemos de salir. Así nos lo recuerda siempre el Papa Francisco. No dejemos que la novena no cumpla su objetivo, que sea un motivo para unir a la familia, para congregarnos juntos y hablar del compromiso de nuestra fe cristiana. El compromiso de ser solidarios, de ayudarnos mutuamente. Esta es la mejor enseñanza que los padres pueden entregar a sus hijos, sobre todo en este tiempo. El ejemplo de Jesús, María y José, de esta familia a la que contemplamos en Navidad, y debe ser también el ejemplo hoy de toda familia cristiana. Las familias constituyen el primer lugar en el que se transmiten los valores del amor y de la fraternidad. Cuando Dios está presente en nuestra familia, nos recuerda con la humildad que vino al mundo. Vivamos con alegría el estar juntos y seamos como la Sagrada Familia. Oración final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!